¡Muy buenas tardes! Estamos en martes nuevamente en Decora con Ale, el espacio donde tú encontrarás miles de ideas para todos tus sueños. Y hoy vamos a hacer un do it yourself, un hágalo usted mismo. Y me encanta este tipo de proyecto porque estamos tratando de hacer y usar productos que ya tenemos en casa. Y por eso ahora celebrando en el mes de mayo el día del reciclaje que lo podemos celebrar toda la vida. Es importante reconocer cuántos elementos usamos que puede aparentar ser basura que podemos utilizar para hacer proyectos fabulosos en casa. Así que hoy vamos a aprender a hacer una lámpara de botes de jalea. Estos se han vuelto muy de moda, se han ocupado en varios proyectos. Hay muchísimo que hacer y para los que ven redes sociales hay una cantidad realmente grande de proyectos que podemos hacer con botes de jalea o de vidrio. Y lo bonito es que estamos, como les dije, reciclando que en el mes de mayo estamos teniendo conciencia de la importancia que todos en el planeta tenemos que tener sobre el reciclaje. Así que les voy a explicar cuáles son los elementos que tengo acá para ver qué es lo que ustedes tienen en casa y qué es lo que tenemos que salir a comprar. Por facilidad ya tengo esto amarrado, pero hemos comprado un socket, ¿verdad? Que es esta parte acá. Hemos comprado un nipple de 3 octavos. Necesitamos ser un poquito más grueso, pero puede ser un poquito más corto también. Un cable Vulcan que lo estamos usando porque es para exteriores e interiores. Así que este cable lo podemos usar para una terraza. Lo podemos usar para un jardín abajo de las estrellas. Lo podemos usar también para interiores, ¿verdad? Necesitamos cinchos plásticos para sujetar, ya van a ver en qué, los depósitos de jalea. Este es de una marca particular que se compra por este tipo de proyectos, pero esto perfectamente se puede hacer con cualquier bote de vidrio, ¿verdad? Y después tenemos nuestras tuercas y arandelas. Voy a poner primero la tapadera. Si esta es una tapadera, esta se pueden separar, pero si es una tapadera de esta forma, lo importante es hacerle agujeros, ¿verdad? Porque la lámpara cuando se encienda tiene a generar calor y lo que queremos es asegurarnos que el calor pueda salir, ¿verdad? Si no, el cristal se puede reventar. Entonces es muy importante que tengamos los agujeros necesarios, cinco como mínimo. Uno porque aquí va a entrar el cable Vulcan y los otros cuatro para que respire. Con eso es suficiente para esta lámpara. ¿Ok? Entonces vamos a usar esto y voy a meter el cable a dejar esto acá. ¿Ok? Y después voy a agarrar la arandela para que esto no se me suba ni esté moviéndose. De esta forma, voy a meter y voy a sujetar. Para que esto se mantenga en su lugar, ¿verdad? Lo bonito de esto es que también podemos usar colores. Dependiendo del color del vidrio, esto puede tener un efecto muy colorico para un bar o para un baño de visita. Pero esto para bares está bastante popular. Lo pueden ver en varias cadenas en el mundo están usando este tipo de producto. Entonces tengo acá, ¿verdad? Y aquí voy a poner el foco. Y ya con esto voy a cerrar. Así que, ¿ven? Aquí tenemos el producto ya terminado y ahora vamos a ver detalles de cómo ponerlo en casa. Como les mencionaba, este tipo de producto es algo rústico, algo que está muy de moda para bares, para espacios pequeños. Pero realmente lo podemos usar en muchos lugares. Y lo que a mí me gusta es hacerle un toque final, ¿verdad? Para eso usamos lo que es el cintillo, para detener esto fijamente y esto que no se nos vaya a deslizar. Pero lo lindo de esto es imaginarse varias. Así que nosotros pudiéramos agarrar esto y hacer ya un dúo, mejor un trío, ¿verdad? O hacerlos separados y ponerlos de diferentes niveles en una tabla más grande adelante, arriba, y hacer una fila de estos jarrones de jalea. Bueno, entonces lo bonito de este proyecto, además de ser sumamente práctico y económico, que estamos usando producto reciclable, es que se queda muy de moda. Es una tendencia que ustedes están viendo en todos lados y ahora ustedes han aprendido cómo hacerlo en casa. Lo bonito es ver esto iluminado, si pueden ver. Y recuérdense que es importante dejar los huecos en la parte superior para que salga la ventilación. Pero esto es un elemento fabuloso, decorativo y realmente original. Porque ninguna de estas piezas se echa en casa, si ustedes se atreven, va a ser igual al otro. Así que es un proyecto totalmente diferente y donde ustedes pueden ser sus propios decoradores. Así que espero que hayan disfrutado de este programa Decorando con Aglo, con nuestro proyecto de Aglo usted mismo. Si usted quiere saber exactamente cómo hicimos, qué utilizamos, por favor métase a nuestra página de Facebook, Decora con Ale, donde usted pueda encontrar paso a paso cómo hacer este proyecto. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Tres Puntos es el lugar donde además de accesorios y muebles, puedes encontrar también una asesoría de diseño completo. Recuerda, Tres Puntos, Ideas for Every Space. ¡Suscríbete al canal!